Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master by Minion desde Custom Quest Estábamos por aquí pendientes en el parque de hacer una cosita interesante como era cambiar los sellos de batalla ¿Vale? O comprar sellos mejor dicho Liquida esos monstruos con mis sellos, yo te explicaré como Vale venga, uy perdona, lo siento no hay pegatinas para tu recipiente de caramelo Vale, disculpa pero le acabo de meter en toda la boca Eh, estos serían los sellos de guerra, vamos a ver que es lo que podemos hacer con ellos Porque me imagino que será como alguna especie de habilidad especial Hola, ¿podrías dejar de gritar? Sí, tenemos que concentrarnos, estamos luchando contra los monstruos Pero esos disfraces están aburridos, nuestros disfraces son la leche Sí, para que lo sepan, llevamos toda la noche matando monstruos con ellos Solo digo que le vendría bien un poco de cis, un poco de zas, algo de originalidad ¿Os interesa? Depende, ¿cuánto es? Solo unos caramelos, un precio insignificante a cambio de sellos de guerra ¿Y para qué sirven exactamente esos sellos de guerra? Me alegro de que me lo preguntes, consulta el menú de especialidades de esta noche Vale, vamos a ver Mano desmembrada, contraatacas, 3-1 defensa con éxito Habilidad de huevo en la cara, daña si aturdes a un enemigo durante un turno Aumento de puntos de salud, interesante Añade la posibilidad de esquivar ataques enemigos, un gato negro Y aumento de la potencia de ataque Vale, no tengo para todo evidentemente, ¿vale? Aunque hemos estado haciendo ahí un poquito de chino farmer de caramelos Pero no tengo Entonces, no sé si cogerme, por ejemplo, la mejora de puntos de salud Y el huevo Que ya serían 500 Porque lo de la posibilidad Es que cuando ponen la posibilidad Vale, esto dice directamente contraatacas ¿Vale? O sea que este me va a interesar Este me lo voy a llevar, ¿vale? Y ahora lo de aumento de puntos de salud también es automático Así que, para, pa, pa ¿Vale? Y nos faltarían los otros tres Ya tenemos por aquí esto Y lo que yo no sé, para equipar un sello de guerra Selecciónalo y arrastralo hasta uno Vale, o sea que solamente podemos llevar uno equipado Entiendo, o puedo llevar varios Vale, solamente puedo llevar uno equipado O sea que solamente contraataca uno de ellos Entonces, me interesa que contraataque Reynold Y... bueno, Everett Más bien Everett es el que lleva el traje de... El traje de paladín, ¿vale? Entonces, va a ser el que va a tener más fácil Yo creo hacer esas defensas Y podemos contraatacar con él, ¿vale? Y la otra, pues son aumentos de puntos de salud Que creo que está bastante guay igualmente A ver, un segundito, vamos a mirar... ¿Cómo era esto? ¿Cómo se miraba? Q, vale, perdona Vamos a ver, estado Tenemos con cromos más 14 Tiene 85 de vida De puntos de salud Y este tiene 90 O sea que efectivamente nos interesa ponerle esto A este señor Vale, ok, ok Porque es que ya tiene más 19 por el traje, ¿sabéis? O sea que... Ojito Vale, vamos a ello Necesitamos more caramelos, ¿vale? Y eso quiere decir que tenemos que ir a casas A ver, aquí hay caramelos en el suelo Y hay una señora... Una señora tocha A ver, señora tocha Eso, lo llevo Espace Lleva siendo hora de que os presentaseis voluntarios, chicos La escuela os necesita para preparar tartas Lo cierto, señora Paterpan Que tenemos que seguir adelante Para poder jugar a truco o trato En todas las casas De modo que esa enorme puerta... Bobadas El truco o trato puede esperar Si no me ayudáis a hacer tartas Se acabaron las clases de gimnasia Vale ¿No hay más clases de gimnasia? ¿Dónde hay que firmar? ¿Cómo te atreves a hablarle a tu directora Con tanta impertinencia? Quiero veros el lunes por la mañana en mi despacho No, por favor Mi mamá me mata Si tengo que ir de nuevo a su despacho ¿Podemos hacer algo para que Brett no se meta en lío, señora? Sí, podéis ir a buscarme un ingrediente para la tarta Vamos, antes de que cambie de idea Y que castigue a los dos el lunes El ingrediente secreto es el nabo Vale, vamos a ello Busquemos Por aquí ¿Te imaginas? Yo qué sé Ya han hecho tartas de zanahoria ¿Por qué no van a hacer una tarta de nabo, no? O sea, no sé Será porque es asqueroso nada más que pensar Pero... Ok Vale Caray, el amor fraternal es muy fuerte Qué va, lo que pasa es que no quiero que me castiguen O sea, la verdad es que es súper pragmático el crío este Para ser un crío mierda Lo hace bastante bien Este es el de los cromos Hola, princesa Hace el favor de no tocar mi vestido Es de seda Toma Te toca el vestido Y el ojete Vale, vamos a ello No hagáis eso nunca, ¿vale? O sea, pero... Es un juego ¿Podré hacer parkour aquí? Ah, mira Otro niño escondido, por cierto By the way Ah, me has encontrado, grumete Venga Llevamos tres de seis Bastante bien con esa misión Es que he visto por aquí que me faltaban cosas Y digo... Vamos a meternos... Oh, un punto de guardado, ¿en serio? Pero no, guardado El costume quest este A ver Guardando contenido Venga Buena esa Que me he ido He dejado el ordenador Encendido Para que no se me perdiera la partida Pero... Veinte carámelos Bueno Ok No es lo que esperaba Pero... Ya tengo setenta y cinco Hasta los ciento cincuenta Que creo que era la primera mejora Nos falta todavía un rato Feliz Halloween Me han traducido los carteles Me parece Bastante bien eso Vale, esta casa ya la hemos visitado Supongo... Creo que es mi casa, de hecho Esta No estoy seguro No, mi casa era en... Una especie de... Aquí es mi casa Mira, salen más caramelos O sea, ¿puedes ir golpeando todo otra vez Y volver a salir caramelos? Ah, bueno, no Pues esta zona no la habré hecho Vale Este es el primero Yo creo que Fuimos a ver Que dónde estaba el pavo este, ¿no? A ver Truco o trato Toma Combate Humanos sucios con bolsas Bueno, sucios humanos con bolsas Yo que sé Le he cambiado el orden Pero ya sabéis Me transformo Megazor Vamos a ello Let's do this Es un mago Y un warrior Procedamos Ataque básico Fin Ahora sí Mechito Espace A ver Un poco golpecito Yo estaría en la vez Espace Y contraataque Contraataque Bien hecho Vamos ahí El contraataque Sale a cuenta, ¿eh? Usamos espacio Aún así me han quemado Ay Le da un poco antes, tío Ah, bueno Ay Joder Era así Pulta Ah Menos mal que No se dañan Para el siguiente combate Pero vamos Mirad que son cuatro declas, tío Y las fallo Qué desastre Bueno Hemos ganado el combate Es lo que importa Y me han dado Un delicia de pasas Ese no lo tenía tampoco Vale Pues casa hecha Supongo Fin Vale Aquí está No sé si por aquí detrás Podremos Sí Mira Creo que hay un pasaje Vamos a ello Ahí vamos Vale Cogemos por aquí Caramelos Cabelo todo Vale Por aquí esto Otro poco más Hay que pegar otro salto Ey Espera un segundo Antes de pegar el otro salto Cógete esto también Vale Bien Dame un segundito Disculpad Aunque lo haga en mitad del vídeo Que ya sabéis que no soy muy Ahí Vale Que quería cerrar Para que vaya esto Un poquito más fluidito Porque estoy grabando Con un portátil Vale No estoy en mi casa Este vídeo Que realmente no sé Cuando lo voy a subir Me imagino que va a ir Prácticamente a continuación Del otro Lo estoy grabando todavía Con el portátil Vale O sea Hasta el martes Todos los vídeos van a ir De esta manera Así que Si la calidad no es la mejor Si no tenéis la cámara Para verme Etcétera Etcétera Pues chicos Es lo que hay No puedo hacer otra cosa Bastante es que tenemos vídeos ¿Sabéis? Yo estoy haciendo más De lo que hago en mi casa O sea No sé Seamos sinceros Vamos a ello Tengo que saltar por aquí Joder El gameplay Es Hacer este salto ¿O qué? Vale Ya está Mor caramelos Ya tenemos 200 O sea Lo tonto Ni tan mal Ay Dios Que me queda atrapado El control La verdad que No sé si será Más cómodo Con el Con el mando Puede ser Porque Los giritos Esos que hacen O sea A lo mejor Con el mando No se sienten Tan Tan recio ¿Sabéis? Espacio Jimmy 20 Vale Me he notado una piedra Que decían Vale Por aquí Ahí vaya Aunque no se note Creo que me he dejado este cubo Arrealé Ya está Vale Esa zona de ahí Estaría Vamos a ver esta casa Espacio Truco o trato Combate Joder Tío Os parecís a mis padres Con los que estoy Amargamente Lo que haya dicho Vale Venga Vamos a ver si Ahora estoy capaz De no cagarles Tengo tres putas teclas El 6 La Q Y la E Y el espacio Cuatro teclas Venga Vamos a ello Procedamos Perfecto Venga Se la ha llevado Bien Buena Ataque básico Sí Ay Tío Con el 6 Leche Pulsa ahí Vale Éxito Y contraataque Si lo hubiera metido El primer ataque Yo creo que ese tío Ya lo hubiera más matado Pero como se me va El castaño de India Bastante generoso Pues pasa lo que pasa Venga Vamos a ello Y Eh A tu casa Ahora eres caramelo Espacio Vale Ataque Espacio Me protecho Descarga el misil Dejamos a ello No hemos visto todavía La super habilidad Del otro pavo A ver si me sale ahora Le puedo dar Q Escudo guardián Ah bueno Pero esto Si lo hemos visto Entonces Es un poco castaño Simplemente lo del tema Este de Le pongo un escudo Y ya está Se ha quemado El solo ¿Vale? O sea Dentífrico dulce Vale Me han dado Un Un cromazo De esos Otra misión hecha Estáis mejor Sin Travis Chicos No sé qué hacer Sin él Robar en tienda Supongo Joder A lo mejor No sé si hemos hecho Un favor O Acabamos de generar La nueva violencia Al barrio ¿Sabéis? Son los nuevos aprendices De Travis Que por cierto Con Travis Me imagino Nos tenemos que encontrar En algún momento Atentos Que me estoy viendo Como va a ir esto Al final del todo A Travis Le va a dar Tras por detrás El boss final Y lo vamos a tener Que salvar Lo estoy viendo No seáis egoístas Un caramelo Para cada uno Vale Vale Pues ahí Va a matar un caramelo O sea No sé Será de letras Y no No sabe contar O algo Típico comentario Me dan rabia En realidad Esos comentarios Espacio Lo siento No intercambio caramelos No intercambio Dame los tuyos Y ya está A ver Caramelo One dream Y Caramelo Joder Tío No me estaba probando Estas ropas humanas ¿Cómo te atreves? Se estaba diciendo De mujer Megazord Vamos a ello Necesito un traje nuevo Me interesaría bastante Sacar un traje nuevo En 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 Este E E E P T Tazca En tu boquita E Espacio Tazca En tu boquita El mago está en la D Máxima Ah mira Se acaba de curar Uy puta Estaba en ti mismo E Me culo Bueno me estoy quemando En realidad Pero aún Q Pum Pa tu casa E E E Ahora eres Caramelo Q Y toma una de rebote Para ti Te la regalo Venga vamos a ello Ataque máximo Ya Ya es carga de misiles Venga vamos a ello Esto va a ir bien Y se va a quemar Y se va a morir Escudo guardián No vale para nada Escudo guardián La verdad que como habilidad Es una puta mierda Ala Está quemado A pasar Gelatinas Han dado otro Y más 25 caramelos Ah no Ya he visto Se me ha ido completamente Las plapas En ese sentido Me dan Caramelotes Cada vez que Uy ¿Qué es esto? Interactuar Interactuar Vale Tenemos 380 caramelos Eso quiere decir Que estamos Ready Para comprar otro Otro coso De esos Vamos a ver Aquí Oye hay alguien Que dice no Con la cabeza Vamos a hacer Que diga así Hola buenas tardes Uy Que falta de patriotismo Lo siento Es una fiesta privada Para héroes patrióticos Nosotros lo somos Vuestros disfraces Enaltecen la ciencia Y la monarquía ¿Qué tiene eso de patriotismo? Mira tengo un colega Frente a esos escalones Ahí que podría inspiraros Decirle que os he dicho Que es un asunto De destino manifiesto ¿Entendido? Vale Ok Tengo un destino manifiesto O manifiesto Eso debería haberte Un médico Ten Déjame darte esta receta Vale Me han dado una receta Para un nuevo Un nuevo disfraz Entiendo A ver Patrones de disfraces Tengo estos dos superados Míralo Aquí está Me voy a disfrazar de rey Con una maza Buah Se viene amigos Vale Quiero mirar Porque tiene que estar por aquí El tema este De los tratos Vale Efectivamente Y Y hay tres páginas ¿Sabes? O sea que Eso equivale A que hay un total De nueve Por Dieciocho Dieciocho Por Tres O sea Cincuenta Cincuenta y cuatro Total Nada ¿Sabes? O sea Cincuenta y cuatro cromos Esto da para rato Da para paja Vale Entonces Vamos a ver si conseguimos Todo lo que nos están pidiendo Mientras tanto Vamos recaudando Por aquí Vamos a ir al parque En breve Yo creo A pillar Lo que pasa que Realmente los caramelos O sea Las especies como de cromos De batalla Esos Son para Uy Espérate El boss final Es la valla esa Son para Utilizar solamente uno Entonces No sé Aunque los reúna Todo Otro combate Tío Estéis adorables ¿De dónde vengo yo? Eso es un gran insulto ¿De dónde vengo yo? Venga vamos Megasor Revientale la puta cabeza No sé si van subiendo También ellos A nivel Nosotros hemos subido Un nivel de momento No ¿Puedo elegir a quien ataco? No De callar Tío Eso ha sido dentro Hombre No me digas Sip 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 Le he dado el espacio Tío Uy 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 Teclas especiales Calla 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 Mierda A ver Ahí Espacio No me lo creo No me lo creo Q Venga uno Reventado Bueno con esto pase sencillito Lo he llevado En la botita Amigo Vale Se está quemando El bocadito Centinela No puedo cancelar No puedo cancelar Quiero cancelar O sea Ya es obligatorio Bueno Venga Pongo Molo escuro Porque La vida es dura Y ya está Ok Tenía que haber utilizado Un ataque normal Espacio No va No me quita nada Prácticamente No me quita nada más Encima todo Te llevas otra Regalo Saluda Ataque básico Ahí está Lo hago tan justo Tan justo Que se me queda fuera Me han dado otros dos Narices suecas Y el picabrilla Vale Todavía no subimos de nivel Lo cual me extraño bastante Aquí Ey Otro niño escondido Pillado de nuevo Por la policía Es la triste historia Del vagabundo Cuatro de seis Vale Va bastante bien Se me va un poco por aquí Aquí tenemos otra casa A la que podemos entrar Una casa que han decorado Aquí con Con lápidas Lápidas que parecen En realidad runas Pero vale Ok Ey Cofre Dame un patrón Caramelos Vale 50 caramelos Ok Ya tenemos 483 La verdad que Estamos hechos Unos putos amos En ese sentido Vale Vamos a intentar Llamar a la puerta A ver si nos dan Unos cuantos caramelos más Truco o trato Yo tenía ese disfraz Cuando era de tu edad Te has ganado un extra Vale Vamos ahí con los caramelos La verdad que da igual Lo que digan Tienen siempre los mismos caramelos Lo tienen medido Estos cabrones O sea Tienen ahí la dosis Como cuando vas a por los cubatas Esos en los hoteles caros Eh ¿Qué le pasa a esta señal? Una Brand Lincoln Del Palo No puedes pasar ¿Cuál es la costraseña? Eh Destino manifiesto Bueno Tienes amigos poderosos No tengo nada más que decir Ah Me ha dejado pasar ¿En serio? Uh No se puede mojar el traje Algunas de sus piezas claves Son de cartón Vale Entonces no podemos ir por ahí Eh ¿Y si cambio de disfraz? Pregunto Si yo ahora cojo y digo dos Joder Done Done Parece un sitio interesante Pero me empaparía Bueno Pero pasamos con el escudo Madre mía Que buenos somos Tío Como desentrañamos Todos los misterios Vale Hemos salido por aquí Por una alcantarilla Destino manifiesto ¿Quieres que nos soiga todo el vecindario? Vale Me ha dejado pasar Bastante bien Uy Perdón Vale Todo esto ya lo Ya lo he rateado Vale Pues entonces Cambiamos de disfraz Volvemos a este Es un pasaje rápido De una zona a otra Del poblado Pero tampoco tiene nada En el otro mundo ¿No? En el sitio Uh ¿Hemos encontrado otro niño? ¿Qué tenemos aquí? Has encontrado material para disfraces Cartón Es material de estrella Vamos a coger por aquí A ver ¿Necesitas una contraseña? No, hombre Los que estamos aquí Somos de confianza Vale Pues ya está Y me han dado el plumero Estupendo Me falta la corona Ya nada más Para Para completar el traje A ver Le puedo preguntar algo más A este señor No he probado hablar con ellos después Vale Vale Vuelve Vuelve a hablar de lo mismo Uy Bueno He salido No sé cómo Pero he salido Vale Aceptamos pulpo Como animal de compañía Y a correr Vale Vamos a mirar Bueno Iba a mirar por ese lado Pero realmente Veo que no hay nada O sea que tampoco No Porque por aquí No puedo Llego simplemente hasta el final Y ya está Está hecho para que encuentres La parte esa del traje Y ya está Vale Vamos a ver si nos orientamos Por ahí está Miss Daisy Por aquí lo hemos mirado ya El parque debería estar Hacia abajo Supongo O sea que por aquí estoy viendo Que no Que no hemos recogido caramelos Y aquí hay luz O sea Ya sabéis Dame mis caramelos Ah esta es la casa Donde estaban los momias Oh este es divino Chicos Dice el señor Que no sabemos Si la nariz está pegada A las gafas O en realidad Tiene una nariz Como para hacerse Una mudanza De una óptica En dos viajes A ver Por aquí No Vale Esto ya está hecho Entre poco Vamos a tener que ir Ya al país De De esta gente De los orcos Mierdas Vale La casa esta Es la que hemos hecho antes Correcto Y por aquí Creo que no había nada más Vamos a coger por aquí Los caramelos Por si acaso Desbloquea algo Vale Que no lo sé Si en un momento He dado Uy perdona Disculpa ¿Puedo retroceder Menos de sellos? Claro colega Le acabo de meter Una voz en toda la boca ¿Sabes? Pero bueno Claro colega Colmillo o lobo Esperad ¿Qué es esto? Aumento la potencia de ataque Ataques enemigos Y Aturdir Vale Pues ya está Te lo he comprado todo Sadi Yo que sé ¿Cómo te lo iría? Ya puedes empezar A buscar nuevos materiales Vale Tenemos por aquí Bastantes tratos Que hemos conseguido Pero todavía nos faltan Un huevo Y nos falta La corona Tío Que yo lo que no entiendo Es por qué no puedo Coger directamente Pegarle una paliza A la niña esa Que iba disfrazada Bueno Supongo que será Ilegal ¿No? En este juego también Para quitarle la corema ¿Sabes? Mi disfraz es de seda Pero tu corona Me la llevo Y ya está ¿Sabes? O sea Me acabo de hacer Un disfraz de princeso Y ya Vale Por aquí hay caramelos Ah, vale Necesito Necesito Uy, perdona Te acabo de dar Siete años de mala suerte Vale Antes de que digas nada Prefiero el término Wicana Ah, como bruja Vale, bueno Ok Tengo un destino manifesto Eso debería darte un médico Vale, pero no No hay No hay más Vale, pues me falta la corona Oh no Me falta una corona ¿Y ahora qué hacemos? A ver Por aquí esta casa está visitada Ey Buzón Buzón Oh Dios Para darle un buzón Es todo lo que tarda Aquí hay algo Caramelo Bueno, más o menos La verdad que se ven Todos los objetos O sea que Vale, todo esto Aquí lo tenemos hecho Vale, pues deberíamos entonces Investigar la zona norte Por llamarlo de alguna forma Ok ¿Hay otra casa? O no Ya por aquí no hay nada, ¿no? Uh, caramelo Vale, por aquí parece que está todo Venga, pues vamos hacia la zona Noralgo Que sería la zona hasta aquí Y a ver qué encontramos Oh, una puente Caramelo Tenemos que ayudar a esta señora Con un ingrediente Pero no sé qué ingrediente es A ver Misiones Descubrir más cosas Los escondites Pastel de la Paterpan Encontrar un ingrediente de pastel Para la señora Paterpan Necesito algo patriótico ¿Vale? Conseguir una carta Más de dentífrico dulce Vale Ok Cosas que irán sucediendo Me imagino Uy, perdón Estoy apretando todos los botones De golpe Vale, eso de ahí no lo puedo saquear Este es el parque Pues habría que ir A ver si puedo salir por aquí Por la zona norte No, no puedo salir por la zona norte Me tomo tremenda por onda Vale Vale Perdona Lleva un vestido de seda Pero no lleva corona Pensaba que llevaba corona Ponte una corona, perra Vale ¿Me puedo tirar por aquí así? ¿O no? Está feo Está feo Vale Uf Pues creo que hemos acabado el mapa Por este lado Yo pensaba que podíamos Así por aquí No ¿Cómo hacemos para pasar allí detrás? Si antes Yo creo que lo hemos hecho, ¿no? Lo de ir por aquel lado No Por aquí ¿Y esto? ¿Qué pone aquí? Ah, el parque Jeje Jeje Está bastante bien lo del tema De que no haya mapa Y te tengas que ir guiando Por unas Unos dibujos de niño pequeño Que han hecho por señales aquí Que le den por culo Al internacional Aiga Vale Para entrar a esa zona Entonces hay que hacer Lo del ingrediente De esta señora Vale Pues yo creo que entonces Vamos a ir ya A A lo del tema De la puerta Por si acaso Nos dicen ahí Algo nuevo Porque por aquí No veo yo más casas Que tengamos que saquear Creo que están todas Así que vamos a la puerta Del cementerio Que sería esto Y abramos Truco o trato Puerta Pierdete bocadito Ya sabes que la puerta No se verá Hasta que hayáis dejado Sin caramelos Todas las casas Ah No saldréis con la vuestra Monstruos Eh ¿Quién va? Esto Gus de la sección 5 Gus deja de hacer tonterías Se llama a tu mujer Está loca de preocupación Por ti Uy Le voy a dar la pausa Hay que llamar a esa mujer Tenemos que encontrar ahora A Gus Y decirle Gus Hijo de puta Llama a tu madre Porque claro No vamos a decir Que es su esposa No tenemos que decir Que llaman a su madre Seguro que Ya le habrán dicho algo A ver Me llevo un caramelo De mi casa By the way Ay mira Esta es mi casa No tengo Joder tío Pensaba que era un Una casa nueva Que investigar Porque me he comido Tremenda mierda Vale Pues por aquí No había nada más Entonces Y tenemos que recoger Todos los caramelos Para poder pasar Otra vez allí Que putadón Oye Y el niño mierda Este disfrazado de fantasma Al final no No hemos solucionado nada Con él Me puedo meter por la alcantarilla Estaría bastante bien Irme allí Al rincón de pensar Nada por aquí Estas casas Estas casas ya están hechas Tiene que haber alguna casa Que me estoy dejando O alguna cosa por el estilo Así seguro Esto de aquí lo hemos mirado Vamos a mirar Aquí Estas serían las casas del centro Pero por lo que se ve Está todo Mega saqueado ya Míralo Le he dado candela ya A todo esto A ver Casa Casa Punto de guardado No se están duros Sin vuestro jefe La verdad es que era él Quien atemperaba Nuestros accesos de violencia Te digo yo a ti Que hemos creado Caramelos Vale A ver si hay una corona Aquí dentro Pero no Te digo yo a ti Que acabamos de De crear auténticas bestias Vale Pues estamos otra vez En esta zona de aquí Realmente el mapa Aunque al principio Parece que es grande No No Sabéis O sea Es más bien chiquitín Con lo que Se hace bastante fácil De recorrer Pero también es cierto Que Como te quedes como yo Ahora mismo No sé tampoco Que tengo que hacer Supongo que Avanzaré en alguna De las misiones O tengo que encontrar Un ingrediente O tengo que Algo Habrá que hacer Lo siento No Intertambio La luna tartamuda Vale No pasa nada Hay que creerle igual Tiene derechos Y su voto Vale Lo mismo que el vuestro Vale Venga Vamos a ir Por donde narices Está La continuación Ahora me encuentro Aquí en una basura De estas Me encuentro La corona Es que no veo nada Joder tío No tiene ningún vecino De estos Un Robbiler Que la haya llamado Queen Y tenga corona I know No puedes mojarlo Estoy diciendo eso Muy en alto A ver Porque la ha cambiado De display Quiero este display Ahí hay un pasaje ¿Verdad? Oh Vale Vale ¿Qué es eso? Has encontrado material Para disfraces Sábana Oh Ya está Madre mía Soy la estatua de la libertad Esto sí que es patriótico De hecho es un símbolo De la libertad Frente a la tiranía Que es un concepto distinto Y más amplio Que el de la libertad De un país Pero nos servirá Para entrar en la fiesta De ese tío Oh Desde luego Madre de Dios Estos niños De 8 años Y sus conversaciones I'm the queen Of liberty Let me Venga Vamos a ver Hola Soy patriótico La señora libertad Un glorioso símbolo americano Erigido por manos americanas Esto en realidad Lo hicieron en France No pasa nada Ni France Está hecho en China No se lo digas a nadie Y ahora Vamos Misión cumplida 300 de experiencia Y muchos habrán Lincoln ¿Alguien la perece Cantar el himno nacional? Por Dios Si hay otro Lincoln Por aquí Pero yo soy La única Lincoln Oh Oh Madre mía Se ha comido aquí Un poco de Condumía Demasiado Lincoln Sabía que tendría Que haberme puesto El de Jefferson Nadie quiere Disfrazarse de Jefferson Hay un ardillo En este árbol Que tira huesos de cereza Pues Métele Fuerte ¿No? Ah vale Espérate ¿Cuál es la habilidad Especial de este traje? Ninguno ¿No? Me puedo cambiar de traje Ya estoy dentro Ponte esto Ahí estamos Doné Que vamos a coger Las cerezas Y se lo vamos a dar Que no puedes alcanzarme Ardilla Vale Estas cerezas Parecen perfectas Para un pastel Évere Tú y frase caballero Resulta extremada Útil Es un honor Ayudar en la misión Uh Qué guapo ¿Qué pasa? ¿Eres John Wickes Bot? Fue el asesino ¿Vale? Demasiado Lincoln Sabía que tendría Que haberme puesto El de Jefferson Ah sí Con esta ya habla Es la fiesta Más patriótica En la que he estado Sois más tontos Que pichote Que metió la picha En un bote Y no la sabía sacar Vale Aquí habrá que hacer algo Uh La peña empieza a romper cosas Por fin esto se descontrola Vale O sea que era simplemente abrir esto Y Caramelos Vale 118 Bastante bien Por aquí no parece que haya nada Que podamos coger Así que Vámonos Un segundo Que por aquí hay caramelos también Que me he dejado alguno Ay ¿Puedo entrar a la casa ahora? No Eh Dame un segundo Me cambio de traje Vale Porque le estoy dando al ship Para correr más Y es al contrario Es el escudo de Leona No A ver Cerezas ¿Ese puesto ingrediente? ¿Os habéis fijado acaso En que estamos en Halloween? Lo sentimos señora Paterpan Es lo que hemos podido Encontrar en tan poco tiempo ¿Podemos pasar por favor? Sí vale Sigue jugando a truco o trato Deja que salve la escuela yo sola Como siempre La señora Paterpan Tiene una nariz Así como bastante Bastante protuberante ¿No? Generosa Dame caramelos Nueva zona Dame caramelos Vale Casa Procedamos Truco o trato Combate Oh Bien Si viese a mis chicos por ahí Decirles que vuelvan a casa Vale ¿Qué no son tus chicos? Yo que se me acabo de llenar Una bolsa de caramelos Estás comprando mi silencio Vale Hemos avanzado ya Hasta esta nueva zona Vale Llevo 33 minutos Así que voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os esté gustando Yo me lo estoy gozando Y me lo estoy grabando de seguido Evidentemente Así que Nada El juego se va a quedar en el canal Espero que os esté gustando Que lo estéis disfrutando Y todo ese tipo de cosas Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao